Son datos que comienzan a ponerse arriba de la mesa, candidatos fuertes, uno que es presidenta, otro que es ex gobernador, que ya lanzó su candidatura, y dos que están por ver qué pueden hacer. Eso es lo que te queríamos mostrar en primer lugar. Ahora nos metemos de lleno en nuestro informe que tiene que ver con el vicio del cigarrillo. Recordemos lo que decíamos anteriormente, la ordenanza de no fumar en lugares públicos hizo que se baje un índice notable de fumadores en la ciudad de Rosario. No obstante, sigue habiendo muchos fumadores y nosotros te mostramos algunos, los que dejaron el pucho y los que están orgullosos de seguir fumando. Lo vemos. Si nos ponemos a pensar en la economía de nuestro país, en las cosas que aumentaron, tenemos que pensar que los vicios también fueron uno de los puntos que fueron aumentando en nuestro país y este elemento tan chiquitito puede ser tan buen compañero en algunos momentos y tan malo para la salud. Hablamos con la gente respecto al vicio del cigarrillo, el aumento, cuánto le destina de economía en este elemento que nos acompaña de vez en cuando. Vamos a ver qué dijo la gente en este informe del Día en 30. Mirá. Ana, ¿qué fumás? Cigarros. Envueltos, me explicabas, enoja de tabaco. Exactamente, enoja de tabaco. ¿Qué diferencia tiene con los otros? Que te hace menos mal, menos tóxico que el papel. Vos, fumador, ¿cuántos paquetes fumamos por día? Uno de todos. ¿De 20? De 20. Ahora no, no fumo más. ¿Por qué dejaste de fumar? Porque me di cuenta de que me hacía mal. ¿Fumadora, ex fumadora, fumadora social? Eso, fumadora social, digamos. O sea que solo cuando tenemos un evento damos algún que otro... A mí lo que me pasa, por ejemplo, tengo todos mis compañeros de la facultad fumadores y yo no era fumadora. Entonces, cada vez que teníamos que rendir o algo, salíamos todas y quedaba yo, viste, ahí. Y bueno, y una cosa llevó a la otra, de los nervios por ahí para rendir y eso. Y bueno, agarré el pucho. ¿Cuánto gasta en el vicio, lo que tenemos en la mano, en el cigarrillo? 10 pesos por día. ¿Cuántos cigarrillos fumás por día? Cuatro paquetes. ¿Cuatro paquetes de 20? Cuatro paquetes de 20. ¿Hace cuánto tiempo ya? Y muchos años, 40 años, fácil. Y desde los 27 años, hace 30 años. ¿Promedio de cigarrillos? ¿Promedio? Y llegué a 30, ahora estoy con una medicación que estoy con los 8 o 10 por día. No, los fines de semana, ahora casi nada. Uno, dos, cada vez que salgo. Muy poco, muy poco. ¿Promedio de la semana? Entonces compramos 7. Más o menos, sí. ¿Hiciste algún... Y un poco más. Ah, por las noches, fumador social, aumenta. Mucho más, sí. ¿Como cuánto? ¿Y un atado más? Una de 20 me dura un día y medio. ¿Y por qué lo elegís al vicio? Me gusta. Esa es la respuesta que toda la gente tiene cuando tiene un vicio. Me gusta. No había problema. Con lo de qué cuatro veces. Pero es como el primer amor, uno siempre vuelve al primer amor. Es necesaria la compañía. Sí, 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 vuelve, vuelve, lo atrae, lo extraña. Igual a mí me gusta fumar, o sea, no es que... O sea, hay veces que después de comer o cosas así necesitas fumar, o yo necesito fumar y me gusta tener para fumar. Por ahí hay momentos que trato de fumar menos, pero hay momentos del día que fumo porque fumo, porque quiero fumar. Es horrible. Yo tengo compañeros de trabajo que no fuman y les agarra esa desesperación de no poder estar sin fumar en el trabajo y de... No, no. Pelearse con todo el mundo por un cigarrillo. No, es horrible. Lo veo horrible y también, bueno, esos fueron unos factores por los que dejé de fumar. No quería llegar a eso. Un poco, no. ¿Qué te provoca fumar? Nada, o sea, me provoca no fumar, digamos. Si no tengo, tengo, o sea, tengo la necesidad de fumar. Si tengo, estoy normal, digamos. Y seguimos eligiendo el vicio, a pesar de sabemos todas las campañas que hay, de lo mal que hace. Sí. Por ahora sí. Por ahora sí. La iniciativa fue por la salud. Sí, más que nada sí, sí, por la salud. Sí, yo a lo último me sentía mal, no me gustaba. Yo sobrevivo. Disfrutando un cigarrillo de vez en cuando. Porque no es el culpable del estado que tengo mis pulmones. Para que la salud no me diga que lo tengo que dejar, no lo voy a dejar. ¿Tenemos que llegar al límite? Sí, me parece que sí. ¿Hicimos un chequeo? ¿Sabemos cómo están los pulmones? Sí, sí. Pero no, está bien todavía, ni una mancha, ni nada. Parecemos la mujer que le son infiel y volvés, y no querés volver y volvés y volvés. Este es la infidelidad de la vida. ¿Cuál es el cigarrillo que más disfrutás? Todos. ¿Todos? Cada uno. Todos. Me gusta fumar. Me encanta. Eso es lo que cuesta, dejarlo. De a poco no se puede dejar, se tiene que dejar así de un día para el otro. ¿Y qué opinas de la gente que te viene diciendo, no, pero te hace mal, vos cómo te sentís? Yo me siento bien, no la escucho. Cada uno forja su propio destino. El mío es ese. Tengo los pulmones engrosados, 3 centímetros, por plomo, no es por el cigarrillo. Si yo quiero dejarlo, lo dejo, pero me tira y me atrae, durísimo. ¿Fumar o social? Poco, ¿podemos dejarlo entonces? Un poquito, sí, sí, lo vamos a dejar. Acá, compromiso ante la cámara, vamos a dejar el pucho. Todo el tiempo soy un vicio. Excelente informe de la relación que tienen los rosarinos con el cigarrillo y más allá de que uno aconseja dejarlo, me gusta la sinceridad de la mujer diciendo que sí, que me gusta fumar, que no lo voy a dejar, es raro escucharlo. Pero así choca a veces la imagen, pero si está orgullosa de hacerlo y le gusta, bueno, que lo siga haciendo y después, bueno, habrá que ver qué sucede. Pero bueno, lo cierto es que hay gente que lo quiere seguir haciendo, otros que toman conciencia y lo dejan. Lo bueno es que gradualmente cada vez son menos los fumadores, tanto en Rosario como en nuestro país. Son muchas las campañas que se hacen a través de los gobiernos y también a través de los medios de comunicación para que de a poco comience la gente a olvidarse de este vicio que tan mal nos hace a todos, a los activos y también a los pasivos.